Y cerramos, no la primera vuelta, pero casi la primera vuelta como primeros, en Champions, también como primeros, y con la mira cuesta ya en el título que vamos a disputar ahora, que va a ser la Supercopa de España. Antes, eso te iba a decir, tenemos ya rival... ¿En serio me ha tocado? Espérate, que la temporada que yo paso, primero de grupo, está segundo el City. Bueno, el Feyeno le habría sido lamentable, pese a que ha quedado afuera, porque se ha clasificado el Feyeno. Benfica también era flojo. Lazio, bueno, podríamos haber pasado. Colosador, bueno. Juventus y Atalanta. Había dos equipos buenos, cinco malos. Tocado a los Juventus. En un grupo en el que ha quedado fuera el Sevilla, y que ha quedado primero el Bayern Leverkusen. Increíble. Increíble. Pues nos ha tocado la Juve. Hemos tenido mala suerte con el sorteo. Y vamos a hacer aquí nuestras pequeñas predicciones, como siempre. Creo que el Barça va a eliminar a Feyenoord. Vamos a apostar por nuestro Inter frente al Borussia Dortmund. Que veo igualada esa eliminatoria. El Chelsea debería superar a Benfica. El United da Borussia Mönchengladbach. El City al Bayern Leverkusen. En la única eliminatoria en la que veo favorito al segundo. El Atlético de Madrid debería eliminar a Nacho. Y el Liverpool al Atalanta. Y nosotros a la Juve. ¿Qué le pasó al Bayern? ¿Qué ha pasado con el Bayern? Ni había caído en el Bayern. ¿Qué ha pasado con el Bayern? Aquí no está. En las eliminatorias no está. A ver. Equipos alemanes. En la fase de grupos. Aquí está el Bayern. Ha caído en el grupo de la Lacho y el United. Increíble. Increíble. El Bayern ha caído en la Champions. Y el PSG que vuelve a caer. Vuelve a caer porque... No sé si en la primera temporada de este modo de carrera cayó, pero... ¿Dónde fue? Al PSG nos hemos enfrentado a la Supercopa de Europa con... No sé si con el Inter o con el Chelsea. Con uno de los dos. Siendo campeón al PSG de la Europa League. Y al otro que nos hemos enfrentado a la Supercopa de Europa ha sido el Bayern. Nos hemos enfrentado a Bayern y a PSG como campeones de Europa League. En dos temporadas distintas. Con dos equipos distintos. Es bastante increíble eso. Bueno. Ha acabado el año. Y como siempre vamos a hacer una recogida de estadísticas. De nuestros jugadores en esta primera parte de la temporada. Vamos a echarle un ojo a todo esto, ¿vale? Y nada. Por si hay jugadores que salgan en este mercado de invierno. Que no sobra. Vale. Entonces hacemos una pasadita rápida por aquí. Y vamos viendo un poco los números. Lo unic. Mira. Pues ha jugado seis partidos, chaval. No está mal, ¿no? The League jugando más que Varane. Cosa que me parece bastante lógica. Por una razón de... Por una cuestión de resistencia. De que The League tiene más resistencia que Varane. Militao ha jugado 17 partidos en ese rol de... De tercer central. El Fernandinho solo ha jugado cinco. La Fernandinho venía a cumplir. Venía a ser cuarto central. No venía a ser importante. Modriozola está jugando bastante poquito. Cinco partidos solo. Hay que intentar darle un poco más de minutos. Pero es que Carvajal tiene muy buena resistencia. Y el tema de los suplentes este año es difícil. ¿Y el tema del lateral izquierdo? ¿A Zinchenko? ¿A Zinchenko? No, Zinchenko ha jugado nueve. Zinchenko ha jugado más. También saliendo mucho desde el banquillo. Camavinga siete partidos únicamente. También hay que intentar darle más minutos. Valverde. Estamos en diciembre. Y lleva ya nueve goles y nueve asistencias. Va a hacer doble figuras. Tanto goles como asistencias. Casemiro, por cierto. Diez asistencias. Casemiro muy participativo en la creación de juegos. Después por aquí. ¿Qué más? Asensio es que ha dejado unas cifras muy pobres. Va a salir por 150 millones. Le hemos colado al City aquí. A Marco Ausencio. Porque la primera temporada fue Marco Ausencio. Pero en esta segunda estaba siendo Marco Ausencio. Y se va a llegar al City por 150 millones. Odegar también buenos números. Nueve goles y siete asistencias. También creo yo que va a llegar a doble figuras en goles y asistencias. Juan Manguituka ha debutado. Es lo único que puedo decir de él. Vinicius ha marcado un par de goles. No ha dado asistencias aún. Tiene que aportar más Vinicius en el aspecto de goles y asistencias. Esto es un juego. Y aquí este Vinicius sí tiene que aportar goles y asistencias. Que quizá no pueda aportar en la vida real. Cubo no juega. A ver, Cubo no juega pero en qué igual está. Está la Juve. Con la Juve no ha jugado ningún partido de Champions. Cubo. En Liga entiendo que sí habrá jugado algo. Asar lleva ocho goles. Tan solo una asistencia. Pocas asistencias para Asar realmente. Y tema de goles. Bueno, lleva ocho. No está mal. No es mala cifra. Mbappé 13-6. También buenos números. Ya tiene más de diez goles. Y seguramente llega a diez asistencias. Jovic que está en 6-4. La verdad es que no está nada mal para los minutos que ha tenido Luka Jovic. Cuatro goles en tres partidos en Champions. Y por último Erling Braut Haaland que lleva diez goles y cinco asistencias. Estos son los números de esta primera mitad de la temporada. Con poco respeto tienes Asensio. Tienes por Asensio. Es que no sé. Es que Asensio, tío. Yo no. No arriesgas, tío. No arriesgas. Ojo. Confirmo. Nuevo bug de modo carrera que es. Cuando vendes a un jugador que sube de mediante equipo. En el otro. Espera, espera. Cuando vendes a un jugador que sube de mediante equipo. En el otro equipo sube aún más rápido. Por ejemplo. Vendí a Tomori con 83 y media al principio de una de las temporadas. Y en mayo de la misma temporada tenía 89. Y eso mismo ha pasado con muchos más jugadores que sube incluso más en menos de doce meses en el equipo que lo ha vendido. Pongamos el caso. Me estás diciendo que Asensio a lo mejor acaba la temporada con 90 de media, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Asensio. Vendido al Manchester City. 150 millones de euros. Me estás diciendo que Asensio puede acabar la temporada con 90 de media, a lo mejor. Pues. A ver. ¿Es un bug? O es. ¿Consideramos un bug eso? No sé si considerar eso un bug realmente. Simplemente es, pues, que. Los jugadores de la CPU. De por sí. No se va a activar ese potencial dinámico, pero. Al vender a ese jugador, pues, sí va a tener la posibilidad de. Al vender a un jugador que ya ha subido contigo. Y que ya está ahí con el potencial a tope. Empiece a progresar más. Aún me está dando otro equipo. No sé si considerarlo un bug o una situación nueva. Pasa más con jugadores que en principio no suben tanto de media. Vale, vale. Vale, 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 vale. Entiendo. Bueno, Ceballos se va a dar por 600 millones. Asensio por 150. 210 millones de euros por estos jugadores. Que me sobraban. Hablando, claro. Dos jugadores que me sobraban. Christoph Seidel. Y Simon Vilain. Christoph Seidel es este. No te voy a subir. No te voy a subir. Y el otro era... El otro era... El otro era... El otro era... Vilain. Que tampoco te voy a subir. De hecho, no solo te voy a subir, sino que te voy a echar. A este lo voy a alargar. A ese lo he alargado y... A ti te voy a alargar. Y a ti te voy a alargar. Aquí hay unos cuantos que han perdido un potencial. Ojo, eh. Pero por aquí este tiene... Francisco Castro tiene 62 de media. Pero si tiene un potencial... Bastante malo. Lo sube el Ocedo y a ver si sube potencial o algo. Los leones chat. Desde el momento voy a... Meterme en el mercado de invierno. Subo al... Al jugador este, Francisco Castro y... Y a ver si lo cedo y sube potencial o algo. ¿Será que tiene 62 de media? Subo una lesión muy complicada a la vida del Real. No entiendo por qué le llamáis ausencio. Porque en los partidos está ausente. Ese es el motivo que se le... Se le puso el mote de ausencio. A mí al principio me molestaba ese mote de ausencio. Ahora no me molesta. Ahora lo comparto, la verdad. Es que no sé. La participación de Marco Auxencio en los partidos es... Intrascendente. No aporta nada. Por lo menos Vinicius desborda. Aunque se equivoque 20 veces, pero desborda. Bueno. Gracias Alberto por entrar ahí en la lista de fichajes. En la lista de traspasos. En el centro de traspasos, ¿no es? Bueno, por aquí los jugadores que han salido. Han salido varios. Feiyasier ha salido... Se ha salido a Fluminense. Marvin se ha salido a Sosuna. Este se ha salido... ¿Cómo se ha salido este? Vale, este se va a cedido, Frank. Este también se va a cedido. Roberto Rivera. Este va a cedido Christian Suber. Y Asensio y Ceballos que se van traspasados. Voy a subir a Francisco... Francisco este. Vamos a subir a Francisco Castro. Francisco Castro, 62 de media. Subimos al primer equipo. Vale. Un momento. Aquí uno de 60 de media. Lian Bruno. Lian Bruno. No sé si subirlo también al primer equipo. Voy a subirlo al primer equipo porque, total... Antes de que acabe la temporada, lo voy a acabar subiendo. Y si lo subo ya... Pues tenemos aquí todo el mes de enero para intentar cederlo. Lo mismo con Luis Cruz. Vale, voy a subir a varios. De 18 años. Ahora mismo no queda ninguno. No hay ninguno de 18 años. Vale, pues vámonos al centro... Al menú de plantilla, perdón. Pongo estos jugadores cedibles. Y a ver si suelta y conseguimos ceder alguno. Luis Cruz. No vamos a saber su potencial. Pero tenía buena pinta. Creo que estaba entre 80 y 86. Después... Lian Bruno. Demuestra gran potencial. A ver, apuntamos. No, por favor. Tengo papel aquí. Bolí. Vamos a apuntar. Lian. Bruno. Demuestra gran potencial. Vale. Después... Francisco Castro no tiene buen potencial. Pero vamos a confiar en él. Vamos a darle un voto de confianza aquí al chaval. Sacado de nuestra cantera. Lo vamos a ceder. Y si sale cedido y la próxima temporada vuelve con buen potencial, bien. Que no. Pues, adiós. Y yo creo que estaríamos listos. Fichajes. Para cubrir las bajas de Ceballos y Asensio. Yo creo que en principio no voy a hacer ninguno. La verdad. Hay jugadores para cubrir eso. Pues mira. Sin ir más lejos, Waman Kituka está en plantilla. Y total. Para ese rol de sexto atacante. Porque no deja de ser un rol de sexto atacante. No voy a fichar a nadie a Waman Kituka. Si no me equivoco. Está cedible. Si sale cedido, pues ya tiraremos alguno de la cantera. Para este rol de sexto atacante. Incluso para el rol de sexto centrocampista. Si es que sale Kamavinga. No voy a fichar jugadores. Kamavinga, de hecho. Es que lo voy a poner cedible. Porque... Me está perdiendo potencial. No está jugando partidos. Lo mejor es que salga. Y Jose Mawar es un jugador que... Bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar, pero... Claro, para cubrir ese rol de Martín Odeva de media punta. Vale. Si miramos los suplentes, Kamavinga sería el de Casemiro. Aúar el de Odegaard. Goretzka el de Valverde. Sería un poco así. Y arriba, pues Vinicius por Asar. Jovic por Haaland. Y Waman y Tuca... Por MAPE, entiendo así. Vale, pues... Dinero. Presupuesto que tenemos. Por favor, presupuesto. 600 millones. ¿Queréis hacer algún fichaje? ¿Queréis hacer algún fichaje? ¿Cuánto va a durar el directo? Pues... Unos 40 minutillos más. ¿Queréis ver algún fichaje? ¿Podríamos ir a por alguna joven promesa o algo así? Sí, don Sancho. Y pones Mbappé por la izquierda. Yo creo que el equipo está funcionando bien. Bien, Asar está bien. Haaland también, Mbappé. Yo creo que arriba no hay que cambiar nada. Aunque sí que es verdad. Nos vendría bien un zurdo. Nos vendría bien un atacante zurdo. Que juegue por la derecha. Para poner a Mbappé en la izquierda. Eso nos vendría bien. ¿Vale? Siendo sinceros, nos vendría muy bien. Porque Mbappé muchas veces lo vemos en la simulación. Que llega a línea de fondo y se queda ahí en la banda. O sea, Asar, en cambio, intenta meterse más para adentro. Al ser un jugador diestro, pues se mete más para adentro que... De lo que lo hace Mbappé. Sí que en ese sentido nos vendría bien un atacante zurdo. ¿Se os ocurre algún atacante zurdo que pueda jugar en banda derecha? Lo que pasa es que, claro. Vamos a pensar en un atacante zurdo que pueda jugar en banda derecha. Y que pueda ser suplente. Y que pueda ser suplente. No me vengáis ahora con Bernardo Silva, con Salah, ni con el otro. No, no. Que pueda ser suplente. No voy a fichar a Salah teniendo a Jalá en Mbappé y a Asar. Inicios. Pero uno que pueda ser suplente. Que pueda tener recorrido. En nuestro equipo. Y que en un futuro pueda ser el titular en banda derecha. Voy a mirar... Antes de pensar en fichaje, voy a mirar si tengo algún jugador así en plantilla. Cubo no termina de ser eso. No, Cubo no termina de ser eso. Cubo no tiene la velocidad para jugar ahí. No, Cubo creo yo que no tiene la velocidad para jugar ahí. Yo creo que Cubo es para usarlo de media punta. Brahim, Brahim, Brahim es diestro también. Aunque tenga 5 de pierna mala. El jugador tiende a ir con su pierna. Enhorabuena. Mbappé tiene 5 de pierna mala. Y tiende siempre a ir con la derecha. Rodrigo está en 85 de media. Wow. Hoy al Zabal, Greenwood. Hoy al Zabal no. Hoy al Zabal es mucho nivel. Rodrigo es que es diestro. Es que aunque el jugador tenga 5 de pierna mala. Es lo que estaba comentando ahora mismo. Aunque el jugador tenga 5 de pierna mala. Siempre tiende a ir con su pierna buena. Me gusta la opción Greenwood. Me gusta la opción Mason Greenwood. Me gusta. Creo que es ese estilo, ese tipo de jugador joven. Al igual que hemos fichado a Kamavinga. O que hemos fichado en su momento a Zinchenko. O a Wamangituka. Es el estilo de fichaje que estamos haciendo. Jugador joven. Con mucho potencial por demostrar. Vamos a ojear a Mason Greenwood. Me gusta mucho esa opción. ¿Alguna otra? Everton. Pero Everton es diestro, ¿no? Everton no es diestro. ¿Dónde puedo ver eso? Sí, sí, pierna buena a la derecha. Everton es diestro. Sancho es diestro. Busco un zurdo. Un jugador a lo Mason Greenwood. Ollar Zaval me parece que es mucho nivel. Creo que lo he dicho antes. Ollar puede jugar. Pero Ollar está... Lo tenemos ahí jugando a la media punta. Yo creo que Ollar su posición es esa, a la media punta. A ver, algún zurdo más tiene que haber, ¿no? Martial es diestro. Y Asad también. Martins. ¿Qué Martins? ¿Quién es Martins? ¿Delson Martins? No sé quién es Martins. ¿Delson Martins? ¿Delson Martins es zurdo? No, no es zurdo. Díaz de Porto. Por favor, estoy pidiendo una cosa. Que sean zurdos. Si me decís un jugador, tened claro que sea zurdo. ¿Quién es Díaz de Porto, por favor? ¿Qué nombre tiene? Kulusevski. Mira, Kulusevski. Ahí has dado con una opción muy interesante. Díaz de Porto creo que es Luis Díaz. Pero no sé... Luis Díaz, medio izquierdo, medio derecho. Zurdo, diestro. ¿Es Luis Díaz o es otro jugador? No hay respuesta, no hay respuesta. Tres, dos, uno... Vale, pasamos al siguiente. Kulusevski. Dejan Kulusevski. Vale, Kulusevski... Sí, es zurdo, ¿no? Sí, sí. Kulusevski es zurdo, es extremo derecho. Es otra opción. Es otra opción. Vale, de momento dejamos ahí a Gringo. Dejamos a Kulusevski. Está Waman y Tuka en plantilla. Y realmente con lo que tenemos funcionamos bien de momento. No voy a buscar más fichajes. Militao, cuando está jugando, está cumpliendo bien. En el medio, Goretzka, cuando está jugando, está cumpliendo bien. Aguar no está terminando de tener muchos minutos. Vinicius, cuando ha jugado, no ha estado mal. Jovic, la que le llega la enchufa. Los laterales, creo que bien. Luning, bien. No hay nada que mirar aquí. Simplemente si queréis que fichemos jóvenes promesas. Mariz. Joder, Trincao, tío. Trincao. Vale, busco a Trincao y Mariz y listo. Lo que vas a ver, Mariz. Ya tiene Mariz. La idea es que sea un jugador joven. Trincao, Gringo, Kulusevski. Que venga como suplente y que acabe siendo titular. No, que tenga la posibilidad de ser titular. Pero Mariz con 30 años, no es ese perfil de jugador. Vale, con esto visto. Ahora, si queréis, lo que podemos ir haciendo es buscar alguna joven promesa y ficharlo por ficharlo. Ficharlo, ponerlo cedible y ver si cuela. Vale. Simplemente eso. Simplemente fichar algún jugador joven. Y... E ir viendo cómo se desarrolla. Christoph Seidel se va. Bueno, vete. La verdad que no me interesaba mucho. Soy de Madrid, pero Joao me flipa. Si caen alguno de esos 600 millones... A ver, Joao... Joao es una locura, pero... Hombre, en caso... En caso de que saliese... Alguno de los de arriba... Joao-Felix sería una opción muy interesante. No cabe duda. Tres y uno de estas tres le tiene que caer, ¿eh? Claro, porque otra opción es Gnabry. Claro, Gnabry es una opción. Ah, Gnabry es... Es diestro, pensaba que era zurdo, ¿eh? Tiene cinco de pernavala. Cuatro. Joder, os juro que pensaba que Gnabry era zurdo. De hecho, el gol que marca la Champions es con la izquierda, ¿no? El gol ese que mete contra el Olympique de Lyon, ¿verdad? Bueno... A ver, opciones jóvenes. Pues vemos por aquí, por ejemplo, a Xavi Simons. Podríamos fichar a Xavi Simons, ¿no? Hostia, tiene el mismo pelo que David Luiz. Parece David Luiz, ¿eh? Parece David Luiz. ¿Xavi Simons es así de alto? Unos 66. Ah, vale, es que aquí parece muy alto, ¿no? Ah, pues sí, sí, se ve la diferencia de la altura, ¿eh? No es tan alto, no es tan alto. Unos 88. Unos 66. Pues se ve alto. Se ve alto. Algunos 66 no es eso, es menos, pero bueno. Eh, Xavi Simons. Eh... Vamos a por él. Le han puesto Zoom, sí, sí, sí. Le han puesto Zoom, Xavi Simons. Si pide unos 66, ¿cómo va a ser así de alto? Si está casi a la misma altura que Borja Mayoral o que Joe Gómez. Claro, simplemente hay que estar ampliado para que se vea el jugador en ese hueco completo. Pues vamos a fichar a Xavi Simons, la joven perla del Barça, que fichó por el Paris Saint-Germain y que ahora va a fichar por el Real Madrid. En ese orden. Vale. ¿Precio de Xavi Simons? No sé. ¿Millones? 5 millones va de sobra, yo creo que incluso estamos pagando de más. Pero bueno, tiene 18 años, tiene 70 de media, potencial creo que es 85. Y tiene ahora... Tiene ahora la cara. Pues si yo a este jugador no lo había fichado antes es porque no tenía ni siquiera una foto. Ahora por lo menos tiene ahí una foto. Relevancia promesa para Xavi Simons, 5 años de contrato. Jugador al que voy a fichar y voy a poner cedible en cuanto llegue. No, 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 es una cláusula porque este jugador va a progresar muy rápido y esa cláusula es que se le puede caer a baja en apenas un mes. En apenas un mes se le puede caer a baja esa cláusula. Enviamos esta oferta, 15.000 euros. Y Xavi Simons fichado para nuestro Real Madrid. No voy a repetir el fichaje, aunque pierda valor. Tenía 3.700. Mantiene 3.700. No iba a repetirlo igualmente, aunque hubiese salido por debajo. Y Xavi Simons al que vamos a poner cedible ya. Con esta posibilidad que tenemos este año de poner jugadores cedibles recién fichados, pues... Lo vamos a hacer ya de ya. Bien, ¿alguna recomendación más? ¿Es Xavi Simons el nuevo cubo? Pues sí. ¿Sabéis Xavi Simons al Madrid? Pues Xavi Simons al Madrid, tío. Xavi Simons al Madrid es muy buena opción. Xavi Simons al Madrid. A ver, eh... ¿Cómo me entiendes en Xavi? Aquí deberían aparecer jugadores que acaban en contrato. Vale. Estos acaban en contrato la próxima temporada, ¿no? Emerson, Ansufati y Mason Greenwood acaban en contrato la próxima temporada. Me parece. Vale, bueno. Vale. Confiaba en encontrar aquí algún jugador que acabase contrato y que me pudiese llevar ahora... Por un precio bajo, pero no ha colado. ¿Qué jugadores acaban en contrato? Tío, si al meternos en el 1 de enero ya empiezan a aparecer jugadores que acaban en contrato. No en esta, sino en la siguiente temporada. Eh... Bueno, pues... Paso de final esto. Podría estar en la pelistri, que es un chaval que yo lo tengo a 80. Te puede llegar a 90. Pelistri. Pero no, siempre a los top. Sí, eso veo, eh. Eso estoy viendo. Pelistri. No sé quién es Pelistri, pero lo buscamos. ¿Qué potencial tiene Facundo Pelistri? ¿Qué potencial tiene? Este año nada de fichaje gratis. Veo que cuesta. 18 días. Vale, vamos a ojearlo. Facundo Pelistri. Eh... Todo una joven promesa, me ha parecido ver. Después Luis Díaz. Bueno, Luis Díaz de Porto ya se va a quedar por ahí. Vamos a buscar a Musa Diaby. Musa Diaby jugando en el Evercruz, ¿no? ¿Jugando en el Evercruz? Hostias, pero tiene 83 y media. ¿Dónde vas? Todavía voy a dejarlo ahí tranquilo. Yo busco jugadores baratos, busco yo. No estoy buscando jugadores baratos. No 83 y media. Buscando así alguna promesa. De 70 y pico de media. O 80 y poco. Puede servir. Buah. 80 y media o Zankabak. Tiene ya 40 millones de valor. Es una locura esto. Mateus Cuña en alerta. Bruno Guimaraes aquí en el Olympique de León. Tonali. Tonali. Es que mirad lo que está valorado Tonali, ¿eh? Bueno, mirad lo que está valorado Kai Havertz. 140 millones y medio en el Chelsea. Y está solo en 88 y media. Nuestro Kai Havertz está ya en 93, creo o algo así. Sogonlai. Pues mira, Sogonlai. Me gusta la opción de Sogonlai porque además está sonando ahora fichaje de Sogonlai. O bueno, o ha salido la noticia esta de que Zidane quiere a Sogonlai. Vamos a buscar a Sogonlai. Al húngaro. Sogonlai. Dominic Sogonlai. Aquí está. Dominic Sogonlai. El húngaro del Red Bull de Salzburgo. 18 días, joder, tío. Vamos a tener que esperar para fichar, ¿eh? Vamos a tener que esperar para fichar. Zagadu acaba con trato. Zanaxel Zagadu. No ha acabado el contrato porque ha fichado por el Villarreal. Qué grande. Trincado 50 millones, 40. Bueno, no sé, estamos ojeándolo. Estamos ojeándolo. Ryan Seseñón. Ryan Seseñón. Está cedido, ¿no? Vale, claro. Está cedido en la primera temporada. Estamos ya en la segunda. Aquí aparece el jugador de Torenham. Vale, yo creo que estamos listos. Yo creo que estamos listos. Hemos buscado bastantes promesas. Yo creo que alguno podríamos fichar. Eric García. A ver, Eric García. ¿Seguirá en el City? Y Eric García no me vendría mal porque Fernandinho evidentemente es un jugador que ha venido para lo que ha venido. Que es para echar el rato aquí una temporada. Pues en 12 días tenemos informe de Eric García. Pedri. A ver, Pedri. Daría feo quitárselo al Barça. Pero... 41 minutos de cláusula. Vamos a ojear a Pedri. A Ansu lo tenemos ojeado ya. Venga, como mucho un par de jugadores más. Como mucho un par de jugadores más. Tiramos para adelante el mercado. Neres. La Judo en el Colonia. ¿Qué hace la Judo en el Colonia? David Neres. David Neres yo creo que va a estar bastante bien valorado. Tiene ya 82 y media. Yo busco... No, no, no. No busco jugadores así. Nuno Tavares. Nuno Tavares es el lateral este, ¿no? Nuno, Nuno, Nuno Tavares. Lateral izquierdo. Que nosotros tuvimos el año pasado en... En el modo carrera a Trotamundos. De hecho, tenía incluso la misma foto. No le han puesto foto nueva. Bueno, pues ahí quedamos, ¿vale? Con Nuno Tavares. No buscamos ya más jugadores. Y empezamos a avanzar un poco en el mercado. Bueno, en 12 días, el 15 de enero, tendremos informes sobre todos estos jugadores. Un momento. Vamos a pillar a Xavi. Xavi. No a Hernández, pero bueno, Xavi. Al fin y al cabo, Xavi Simons. Y le vamos a poner el plan de desarrollo. Para que entrene. ¿En qué destaca este jugador? En regate. Es medio centro. Seguramente. Bueno, iba a decir, tendiendo a la media punta. Bueno, no tiene más los atributos defensivos. Teniendo en cuenta que tiene 70 de media. Le vamos a subir el rendimiento ofensivo de momento. Draxler acaba contrato. Y si se puede fichar gratis, muchas veces este año. Voy a buscar solo a Draxler. Y ya. Busco a Draxler y avanzamos un poquito aquí en el mercado. Viendo a ver si recibimos alguna oferta o algo. Bueno. Es que está libre, Draxler. Lo voy a meter en el centro de traspaso, pero... Bueno. Ahí está Julian Draxler. O gente libre. Yo de momento no tengo interés en ficharlo. Ficha lo que está libre. No hace falta que lo ponga ese mayúscula. Pero es que no necesito a Draxler. Draxler, ¿para qué? ¿Qué hago con Draxler? ¿Para qué voy a ficharlo y que no juegue? Y dinero no lo necesitamos precisamente. Tengo 600 millones. Esto es ya... Fichar por fichar. Esto es fichar por fichar. Fichar por la avaricia. Con 600 millones de presupuesto. No voy a fichar a un jugador libre. Que no me va a aportar nada. Porque si tú me dijeses... Que Draxler me va a solucionar algo. Pero es que Draxler a mí no me soluciona nada. Absolutamente nada. Así que no. Draxler... Que se la lleve a un equipo que lo necesite. Estoy seguro de que habrá equipos que necesiten a Draxler. Más que nosotros. Vamos al partido contra Sevilla. ¿Vale? Semifinales de la Supercopa de España. Para este partido hay debate. No, porque claro. Si no gano no tengo final. Pero si gano y tengo final. Apenas hay descanso. Entonces. Hay que buscar el equilibrio entre sacar a un equipo competitivo que gane el partido. Y no quemar al equipo. O no quemar a todos los jugadores. Ese equilibrio yo creo que está en... Tres cambios a lo mejor. Ese equilibrio a lo mejor está en que juegue Militao. Ese equilibrio a lo mejor está en que juegue... Estoy mirando a los que me la resistencia tienen. Ese equilibrio a lo mejor está en que juegue... José Maguar. José Maguar. Fuera del equipo toda la temporada. Vas a jugar contra Sevilla la semifinal de la Supercopa. Y ese equilibrio a lo mejor está en que... Aparezca... Vinicius. Sí. A lo mejor el equilibrio está en que aparezca Vinicius. Pues bueno. Odegaard y Asar descansan. También lo hace Rafael Varane. Tres cambios. Igual que simulación rápida. Eh... Vinicius. Desmárcate. Y Aguar. Quédate con las instrucciones de Odegaard. Vamos a romper el dúo noruego. Pero yo creo que puede funcionar. Yo creo que puede funcionar. De hecho es que Aguar. O funcionas ahí. O te vas del equipo. De hecho. Aguar. Esto es casi una final para ti. Dependiendo de tu rendimiento en este partido. Te quedas o te vas. Aguar. Así de claro te lo digo. El Sevilla. Lo vemos ahí. Va a jugar con Backlitz en portería. Klosterman, Rekic, Kaldara, Cuñan defensa. Amadou, Nainggolan. Y Suso en el medio. Arriba, Ocampos, Munir e Idrisi. Suso como centrocampista. Suso como centrocampista. Eso resta. Resta físico al centro del campo de Sevilla. Pues vamos al lío. Vamos al lío porque tenemos en el final de la Supercopa de España. Y hay que ganar. No. No hay otra posibilidad. ¿Confiáis en Aguar? ¿Confiáis en Aguar o la acabaré echando después de este partido? Le he dado un poco de confianza en un partido importante. Vamos a ver que no se liga. ¿Veis? Este partido la simulación va más rápida. Adiós. Que fallo de Carvajal. Carvajal, hijo. Carvajal. Carvajal. Ese fallo. Menos mal que... Hemos corregido rápido. Mendy tocando con Vinicius. Vinicius. Atrás con Fernández de nuevo, Vinicius. Ahí tocando. Tocando izquierda, Vinicius. Deja atrás a Aguar. Este paja se miro. Miro que arriesga, que pierde el balón. Y va a ser falta. Vamos a intentar marcar de falta directa. Vamos a intentar marcar de falta directa. No sé si meterle algún efecto o dejarlo así. Tal cual. Mira. Ningún efecto ni mierdas. Ni efecto ni mierdas. Mbappé, que tiro de mierda. No sé si Mbappé es el mejor lanzador de faltas cuando el juego me lo ha puesto porque no tengo ninguno mejor ahora mismo. No está Asar, no está Odegaard. En fin. Oye, gracias a todos los que estáis entrando. Estoy viendo que estamos a tope. A tope. Valverde con Jose Mbappé. Estábamos en el pase. No lo sé. Toda la presión, pobre Mbappé. Bueno, a ver. Está jugando en el Madrid. Tiene que tener esa presión. No está jugando en el Madrid. ¿Por qué vales? Tienes que demostrarlo en el Madrid. Porque Asar vale para el Madrid. Pero no está demostrando en el Madrid que valga para el Madrid. Juega el Sevilla. Sale Casemiro ahí a la banda. Cubrir. Sevilla que la mueve. Estamos llegando. De momento, sin éxito. Vinicius. Vinicius se ha equivocado claramente, tío. Se ha precipitado, pero... Pero vamos. Casemiro jugando con Valverde. De nuevo Casemiro. Con Mbappé. Abre para Carabajal. Mal que... O sea, que esperaba para poner el centro. Ataca el Sevilla. El Sevilla no está haciendo nada. Nosotros estamos fallando ese último pase. El Sevilla directamente es que no está haciendo nada. Juega creo que es Munir, ¿no? Juega Munir. Ahora eso. Campos por banda. Roba a Mendy. A punto de acabar la primera parte. Creo que vamos a tener la última. Valor largo para Carabajal. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Pero Carabajal no pone el centro. No la pasa. Y acabamos perdiendo. Recupera Vinicius. Recupera ahora Valverde. Después de haberla perdido otra vez. Militao. Con Aguar. Aguar le ha faltado esto para darle el pasaje a Alain que se quedaba solo. Ojo a la presión. La presión ha sido buena. Adiós. 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 Adiós.